Taconcito de Camilo Zambeso, arranca el Pájaro Benítez, lleva solo a Candelo, ya lo vio Candelo, 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 GOOOOOOOL del Querétaro, maestría de contragolpe de los Gallos Blancos, la fueron armando entre los jugadores ofensivos por la banda de la izquierda, Pachuca desubicado corriendo contra su portería, Candelo venciendo al Conejo Pérez para marcar su primer gol del campeonato mexicano, Aldo Benígris. Lo que veníamos diciendo, un equipo de Pachuca que intenta, que busca por todas partes hacer daño, un querétaro muy bien parado, y después un contragolpe, el Pájaro Benítez que lleva la pelota, se espera muy bien, le da el tiempo exacto para que pueda llegar Candelo, y después cruza el disparo perfectamente para que no pueda hacer nada al Conejo Pérez.